Música Amigos, bienvenidos a este segundo bloque de nuestro primer programa del año Hablando sobre el tema de la importancia de la niñez en el tema ambiental y el tema forestal Hay un eslogan que tienes tú, Joaquín, en la presentación que nos has hecho llegar Y habla que dice, hay muchas cosas que podemos hacer para afrontar la problemática ambiental que vivimos Pero hay una que no podemos dejar de hacer ¿Y qué es lo que no podemos dejar de hacer, Joaquín? ¿Me quieres agarrar? No, claro, estoy bromeando Lo que no podemos dejar de hacer es desarrollar amor por la naturaleza en el corazón de las niñas y niños Entonces, ese tema que puede ser enfocado de diferentes formas Puede ser motivado de diferentes formas y que dan resultados Y yo quería compartir una experiencia contigo y con los amigos que nos están oyendo y escuchando y viendo Es que, ¿cómo es que el niño tiene esa fuerza para cambiar? Y tengo un colega que ya muchos años se dedicó a la extracción forestal Y siempre ha sido un extractor, ¿no? Y un día me dice, Roger, tengo un problema porque mis hijos me dicen que yo soy un depredador Porque estoy matando los árboles Entonces me dice, yo no sé cómo hacerles entender que yo estoy trabajando Hago ese trabajo para darles el sustento y su educación Y luego de un tiempo me dice, ¿sabes qué? Mira, mis hijos me están haciendo cambiar lo que no he podido cambiar en ningún foro A los que hemos ido y hablando de manejo forestal, desarrollo sustentable y todas esas cosas Pero mis hijos me están haciendo cambiar y estoy viendo el mundo forestal, mi mundo forestal de otra forma Entonces esa es una muestra, por ejemplo, del poder que tienen los niños frente a, de repente, algunas acciones que nosotros no estamos realizando bien Y que este tipo de programas, como el tuyo, los que pasan por internet, bien conducidos, dan resultados Yo tengo una experiencia personal en donde en una comunidad de la sierra, pues nadie quería el vivero que hacíamos comprar una mancha Entonces todas las mañanas alguien iba y malograba unas plantas del vivero, ¿no? Hasta que un día dimos charlas a unos niños de 8 años, 10 años, 12 años, todo primaria Y primero jugamos en todo el vivero y maltrataron una serie de plantas Y después empezamos a reflexionar del por qué hacíamos esas cosas cuando deberíamos cuidarlas Y el llamado fue que los adultos también hacen eso, ¿no? Los hermanos, los papás, los tíos Y finalmente ellos lo hacían porque no sabían de esa importancia Que ellos sí eran conscientes los niños Y eso fue excelente porque tuvimos, ya no tuvimos que poner guardianes en las noches Entonces esa es otra muestra de algo que, del poder que tienen los niños de convencimiento Y de llegar y ablandarnos los corazones en muchos casos, como siempre lo hacen Pero lo que ustedes están haciendo tiene un contexto mucho mayor y mucho más sólido, por supuesto Y tú estás trabajando este tema a nivel citadino, urbano Sí, te voy a contar de este programa que se llama Tierra de Niños Te voy a contar el concepto y dónde lo estamos haciendo y ahí incluye el tema de bosque también Tenemos esta metodología que se llama Tierra de Niños Y que dice que cualquier niño o niño que críe la vida y la biodiversidad En desde medio metro cuadrado de tierra o tres macetas o más Será reconocido que contribuye al bienestar de su país Claro Este... ¿Cómo funciona el tema? El tema es así Cualquier papá o, bueno, alguien interesado en darle esta tierra a las niñas y niños Este... les da ese pedazo de tierra a los niños Que no, puede ser en zonas urbanas, rurales, costas, sierra, sierra, rico, pobre, urbano, rural En cualquier lugar y con cualquier clase social Le dan el terreno y el niño inmediatamente divide su terreno en tres, en tercios Ya Le pueden dar desde medio metro cuadrado, como dije Entonces le pueden dar su... imagínate que le han dado tres metros cuadrados para hacer la matemática fácil Entonces dice ya, en este metro voy a hacer cosas para mí Que me beneficien a mí Ok Entonces, por ejemplo, a mí me gusta la pizza Entonces voy a sembrar mi orégano para que mi mamá después me haga la pizza Ya, va, ¿verdad? En el otro metro dice, ¿qué voy a hacer ahí que contribuya al bienestar de otras personas? Sobre todo de mis familiares Ya Pero su abuelito tiene un problema ahí, entonces le siembra hierba a Luisa, por ejemplo, ¿no? Y en el último tercio, dice, ¿qué voy a hacer ahí que contribuya a la naturaleza? Entonces está enterado que los picaflores, mariposas y abejas necesitan de plantas que las ayuden a polinizar Claro Y como sabemos que están muriendo en todas las ciudades, entonces el niño dice, voy a sembrar plantas rojas Para que ahí las picaflores y las abejas tengan un lugar donde polinizar, ¿no? Ya Entonces, en resumen, el niño, claro, como sale ahí, divide su tierra en tercios Y un tercio ahí, ¿qué va a hacer? Que me resulte un beneficio para mí En el otro, un tercio que beneficie a otras personas y un tercio a la naturaleza Y en la medida que yo cumpla con ese objetivo, nosotros le decimos que contribuyen al bienestar de su país Mira qué lindo, ¿eh? Están desarrollando todo ese concepto de la unidad Holístico Claro, y en la medida que yo desarrollo una acción, o sea, a ver, vuelvo a ponerla de otra manera Hoy en día, tú y yo, y por lo general cuando salimos a la calle y la forma que nos han educado y en la cultura que vivimos de consumismo Cuando avanzamos y tenemos tres opciones, por lo general elegimos, ¿cuál elegimos? Elegimos la de menor precio, la de mayor calidad y la que nos la dan más rápido ¿No es cierto? Gracias Y no pensamos más, de repente hay un 5% de otros factores, pero es sobre eso que tomamos la decisión Y es por eso que el mundo está como está Y lo que necesitamos es migrar a otro mundo, que yo le llamamos la cultura, una cultura de amor y unidad con el mundo natural Es un tipo de cultura donde el niño tiene tres opciones e inmediatamente dice, yo tomo esta ¿Por qué? Porque esta es la que de manera más equitativa me beneficia a mí, o sea, me beneficia al niño Me beneficia a otras personas y me beneficia a la naturaleza Entonces si podemos lograr, a través de la educación formal y no formal Que las niñas y niños desarrollen esta nueva manera de ver el mundo Y que puedan a la hora de ir avanzando en su vida, ir tomando decisiones que van a ir aumentando en su magnitud Ojo que cuando son pequeñas las decisiones que toman también son importantes Entonces vamos a ayudar a crear un mundo mejor, definitivamente Pero ahí está el tema, cómo salimos de un lugar, del yo, 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 como le digo, al yo, tú y la naturaleza Y bueno, la metodología de Aña está elaborada para ayudar a crear, a ayudarnos a transformarnos a esa forma de pensar y a esa forma de actuar Entonces como mencionaba, está tierra de niños y tierra de niños se puede hacer en cualquier lugar Empezó en Madre de Dios con el bosque de los niños Justo este año tenemos el desafío de hacer, a lo largo de la interoceánica, con una ONG que se llama ACA Que nos está financiando y otros fondos En predios, porque la gente pues vende sus predios, ¿no? La carretera, ya tumba su bosque, lo vende, lo negocian Entonces hay gente que todavía está viviendo ahí para darle un valor agregado a su tierra Para que no tumben el monte y sigan ahí Entonces vamos a crear como 4 o 5 bosquecitos de niños O sea, ponte que tú vivas a lo largo de la carretera y tienes tus 100 hectáreas De las cuales pues quedan 25 hectáreas de bosque primario Entonces vamos a trabajar con las poblaciones para que el papá, para que tú traes el papá Y le des a tus 2 o 3 hijitos y a tus nietos si tienes Este, que ese bosquecito es para siempre para ellos Dentro de tu predio, mira que lindo, ¿eh? Entonces ellos puedan ahí hacer distintas actividades, tú los vas a ayudar Pero que manejen su bosquecito, pero ese va a ser un bosque de niños de ellos Y después vamos a arrancar con todo el turismo que está llegando ahí A que vayan y que hagan un circuito y que vean los distintos bosquecitos, cómo se llaman Y hay su trocha y tienen sus plantas, sus especies Y también lo utilizan, lo manejan, lo protegen y todo, ¿no? Entonces para terminar, lo que estaba diciendo era Ese es un ejemplo de bosques niños También hay la laguna de los niños en Huancabelica Hay el campo de los niños en Chincha Hay la montaña de los niños en Cusco Y hay, como tú bien dijiste, en las zonas urbanas Fue el desafío cómo llegamos a zonas urbanas Porque claro, no hay áreas grandes Entonces ahí es que decimos desde medio metro cuadrado o tres macetas ¿Por qué tres macetas? Porque igual tienen sus tres macetitas y una macetita Y se juega a sembrar ahí orégano para mí Y en la otra macetita hierba luisa para el papá, para el abuelo Y en la otra una florcita roja para las abejas o para las picaflores Y en San Juan de Miraflores tenemos una experiencia preciosa ahí Donde ahí está, ellos mismos le llamaron el barrio Dania Y ahí es toda una cuadra donde niños tienen todos sus parcelitas, sus terrenitos Que los han decorado, tienen su cartel, tienen como su nombre Y ahí tienen dividido en tercios Y de ahí contribuyen ellos a su bienestar A su familia y a la naturaleza Y ahora ves como lleno de mariposas y picaflores Y hasta abejas que ya no se ven mucho por acá alrededor Es increíble Es increíble, ya no se ven Y ves, hay un ángel bien lindo Y ese lugar está haciendo un modelo para ser replicado en otras zonas urbanas Excelente Amigos, está muy interesante la charla Vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos Con el tema de la niñez, el ambiente y la actividad forestal ¡Suscríbete al canal!